De alguna forma unos jóvenes se retroalimenten de algo como es el oficio, como es la artesanía, que parece algo viejo y no lo es. Pues ellos pueden aportar ese componente de novedad alrededor, siempre por un factor emocional, sensible, que de alguna forma siempre acompaña a la artesanía frente a los modelos industriales tan estandarizados. Lo que se les ha planteado a nuestros alumnos fue una temática que creo que es muy importante para el sector bodeguero, para el sector del vino, que es la importancia que tienen los jóvenes como consumidores. He diseñado Vitera, que es el título, es una pieza realizada en cerámica y es como una cubitera, de ahí el nombre de Vitera sobre el vino y la cubitera. En unos 15-20 minutos lo que es el vino tinto, sobre todo, que es el que se enfría, puede llegar a 5 graditos menos. He tenido el placer de trabajar con Juan Carlos Iniesta, Domanises, que es la empresa, y ¿por qué? Porque yo soy de Mislata, entonces Manises me viene muy de cerca. Mi producto se llama Vínaro y es el conjunto de vino más pájaro, porque se ha quedado con forma de un pajarito. El objetivo que tenía yo con este diseño es animar a los jóvenes también a participar de la experiencia del vino y de la cultura, ya que a veces queda como una cosa un poco apartada, ¿no?, para padres o gente más mayor. Y hacer los partícipes en el proceso a través de involucrándose en el proceso de la decantación. He tenido la gran suerte de trabajar con Sara Sorribes, que estoy súper contenta, y le doy todas las gracias del mundo por apoyarme desde el primer momento que entré en su taller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!